La mano derecha la ponemos en alto y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Escuchemos la palabra del Señor a través de los niños. Se valía aplaudir, si sentimos gozo y sentimos ganas de reconocer lo que nos está diciendo Dios, podemos hacerlo. Pequeños, que Dios los use para hablarnos al corazón hoy. Adelante. Como hemos visto en nuestra iglesia, estamos viendo la salud de ser discípulos verdaderos y un discípulo da buen fruto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú mi Dios eres santo, eres luz y amor, mi Señor eres bueno, me das vida y salvación. Tú has ido transformándome cada día un poco más. Has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo. Me has rociado de gracia y fe. Mi Jesús, yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y mi gozo, lo sustentas, Emanuel. Tú has ido transformándome cada día un poco más. Tú has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo. Me has rociado de gracia y fe. Es el alba y el que se crea, ya es el chico. Yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y fe. Yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y fe. Yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y fe. Yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y fe. Yo te adoro, eres rey de mi ser, mi pasión y fe. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, verenidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hola, ¿qué haces? Leo la Biblia. ¿Y por qué lees eso? Pues porque es la palabra de Dios. Y como soy cristiana, quiero saber lo que Dios quiere para mi vida. Cristiana. ¿Qué soy cristiana? Mira, un cristiano o una cristiana es alguien que cree en Dios, se ha dejado transformar por él y da buen fruto. ¿Buen fruto? ¿Qué es ser buen fruto? Es fruto que viene del Espíritu. ¿Y eso qué es? Mira, te leeré lo que Dios dice acerca de esto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor. Es decir, ¿qué es? Es cuando quieres mucho a una persona, ¿no? Como en las películas románticas donde terminan dándose besos y abrazos, ¿no? Pues, en realidad eso es cariño o pasión. El amor es mucho más que eso. El amor es una decisión por satisfacer las necesidades de alguien más, sin importar cómo te sientas. Mira, Primera de Corintios dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactanteoso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Habla y escucha con tierno amor. Tira y actúa. Comparte amor. Y cura el dolor con el amor de Dios. Miro el mundo a mi alrededor y no puedo olvidarlo. Quiero compartir el gran amor que Jesús me ha dado. Quiero que en mi vida diga hoy Dios es amor. Habla y escucha con tierno amor. Tira y actúa con tierno amor. Y cura el dolor con el amor de Dios. Miro el mundo a mi alrededor y no puedo olvidarlo. Quiero compartir el gran amor que Jesús me ha dado. Quiero que en mi vida diga hoy Dios es amor. Quiero que en mi vida diga hoy Dios es amor. Habla y escucha con tierno amor. Tira y actúa con tierno amor. Tira y actúa con tierno amor. Tira y actúa con tierno amor. Trita de flujo, de bendición, sigue el camino del perdón, decide que hasta más guarda el rector. Y cura el dolor con el amor de Dios. Jessy, tengo que contarte algo. He aprendido que cuando somos cristianos, creemos en Dios y nos dejamos transformar por Él, podemos ser buen fruto, el fruto del Espíritu. Mira, no me lo tomes a mal, pero la verdad, tengo muchos problemas y mis papás tienen muchos problemas y eso no me tiene muy tranquila. Pues mira, precisamente el gozo es fruto del Espíritu. Significa que a pesar de las pruebas o momentos difíciles, podemos estar tranquilos y confiados en que Dios nos va a ayudar. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que si yo me convierto en cristiana, ya no voy a tener problemas? No, no precisamente. Los problemas seguirán allí, pero ahora tendrás a Dios de tu lado. Podrás tener esperanza en medio de esos problemas y lo mejor, Dios te llena de gozo con su presencia. ¡Gracias! 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 de Dios, mira, los caminos de Dios son caminos placenteros y en sus senderos hay paz, la verdad es que cuando conoces a Dios, empiezas a disfrutar la vida e incluso las dificultades y puedes compartir esa paz, así como yo lo hago contigo la paz del Señor es libertad la paz del Señor es la que da tranquilidad y hoy quiero la paz compartir que todos puedan recibir la gran adicción de poder disfrutar el gozo de carna poder obsequiar poder alegrarme en la dificultad pues tengo su paz la paz del Señor es libertad la paz del Señor es la que da tranquilidad y hoy quiero la paz compartir que todos puedan recibir la gran bendición de poder disfrutar disfrutar el gozo de carna el gozo de carna obsequiar poder alegrarme la dificultad poder alegrarme poder alegrarme la dificultad la paz del Señor y hoy quiero la paz la paz del Señor ¡Aplausos! Cuando conoces a Dios, Él comienza a trabajar tu paciencia y debes desarrollar tu paciencia tanto en cosas grandes y muy importantes como en estos pequeños detalles, como armar esto. Me gustaría tener un poco de paciencia. Pues ya sabes cómo logras desarrollarla. Puedes decirle a Dios orando que quieres que ore en tu vida. Amén. Muy bien, Arája te ayudó a armar esto. Promesas nos hace el Padre, promesas de amor y esperanza. Y habiendo esperado pacientes, tendremos valor en las pruebas. Es sabio actuar con paciencia, pensar siempre antes de hablar. Poder esperar la respuesta de Dios que su apoyo nos brinda. Un servidor de Dios vive en la adversidad, así que jamás lo pueda destruir. Vive en tranquilidad, sabe que con perros puede seguir. Pues es Dios quien lo va a diluir. Es cierto, el camino es duro, las pruebas parecen vencernos. Un servidor de Dios, vive en la adversidad, sin que jamás lo pueda destruir. Vive en tranquilidad, sabe que confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a diluir. Un servidor de Dios, vive en la adversidad, sin que jamás lo pueda destruir. Vive en tranquilidad, sabe que confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a diluir. Pues es Dios quien lo va a diluir. Miren, allí está Dana, y si la molestamos. Pero yo la conozco, va a mi iglesia y es muy linda, no creo que sea buena idea. Ay, Richie, no seas aguafiestas, solo es poquito, a ver si es muy cristiana. ¡Ey, Dana! ¿Me la podría regresar, Richie? No, oh. Bueno, no se preocupen, de hecho creo que les puede servir mucho a ustedes. Si quieren, quédense y lean, léanla, estoy segura que Dios quiera hablarles. Wow, tenía razón Richie, es muy amable, ni siquiera nos respondió a gritos. En serio es diferente, Dios la hace diferente. Si tú quieres demostrar quién es Jesús. Tú lo puedes demostrar, dando buen fruto. Sé amable y gentil. Sé amable y gentil. Sé cordial, ser feliz. Si tú quieres escribir su gran amor. Tú lo puedes mostrar, dando buen fruto. Sé amable y gentil. Sé cordial, ser feliz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguitos de alegría! ¡Hazlaremos, Señor! ¡Seguitos de alegría! ¡Hazlaremos, Señor! 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 Que Dios se me vence, que sabe que fue mi vida, que me dejó esta noche. Oh, 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 oh. Es que no es justo, Denise Yo quería ser el primero del grupo Y ahora resulta que tengo que hacerle caso a Dana Porque ella es la primera Mira, ayer en el culto Dios me dijo algo que nos funciona ahora No hagan nada por egoísmo ni vanidad Más bien con humildad Y consideren a los demás superiores a ustedes mismos Dios la puso a ella como líder por algo Y si te piden obedecerla, es lo mejor Confía en eso Y créeme que ser humilde te preparará Para ser buen líder cuando te toque Tienes razón, lo haré Y estaré orando para que Dios me ayude a ser humilde como Él lo fue Y el lujo me enseña a oír Más Dios nos enseña a enfrentar cualquier cosa que venga adelante en nuestro andar Orando con humildad Pongamos la vida en Jesús Y vamos con esa actitud Que nos deja morar de rodillas Que existen problemas Pongamos la vida en Jesús Y vamos con esa actitud Que nos deja morar de rodillas Que nos deja mirar el orgullo y ser agradecidos El mundo no se puede humildad Y el mundo no se puede humildad Pongamos la vida en Jesús Y vamos con esa actitud Y vamos con esa actitud Que nos deja morar de rodillas Y no se puede humildad Y no se puede humildad Y no se puede humildad Pongamos la vida en Jesús Y vamos con esa actitud Que nos deja morar de rodillas Y no se puede humildad Y no se puede humildad Y no se puede humildad Pongamos la vida en Jesús Y vamos con esa actitud Que nos deja morar de rodillas Y daré el orgullo y ser agradecido. Y daré el orgullo y ser agradecido. Y daré el orgullo y ser agradecido. Gracias. 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 En esto es glorificado mi padre. En que deis buen fruto y así seáis mis discípulos. Como cristianos debemos de dar buen fruto, el fruto del espíritu. Estos son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Y todo esto es todo. Y todo esto es muestra de que verdaderamente dejemos que Dios trabaje en nosotros, demos fruto y dejemos que Dios nos transforme. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a los pequeños. Otro aplauso por favor a los pequeños y a todos los participantes. En la Biblia está bien claro que al Señor le interesan mucho los niños, que aman a los niños. Hay dos incidentes especiales en la vida de Señor Jesucristo que nos recuerdan esto. Uno de ellos tal vez es el más famoso cuando los niños pequeños eran llevados a él para que los tocara. Seguramente no eran niños de brazos, como lo hacemos aquí en la presentación de niños. Regularmente presentamos a niños de meses. Pero aquella ocasión le presentaron a Jesús niños que seguramente tenía más de cuatro años, tal vez cinco o siete. Tal vez como la edad de algunos de estos pequeños. Y lo llevaban para que Jesús los tocase y seguramente lo abrazaban, se subían. Y como el día de hoy hay personas que piensan que los niños no deben ir con las personas no sean importantes. Y perece, pero que es el presidente o porque es no sé quién y cosas así. Pero Jesús dijo una palabra que todos recordamos. Parafraseándola dijo, no le impidan a los niños llegar hasta mí. Al contrario, ayúdenles a que lleguen hasta mí, porque Dios es el reino de los cielos. Y todos nos recordamos esas palabras. Pero hay otro incidente en la vida de Señor Jesucristo en donde Él también utiliza a los niños. Hay una discusión entre los discípulos. Ahí tal vez hay como una tendencia a querer ser el primero, ser el mejor o algo así. E incluso llegan al grado de preguntarle al Señor, Señor, ¿quién es el mayor? Y el Señor Jesucristo responde poniendo un ejemplo a través de un niño. De hecho, la Escritura dice que llamó a un niño y que lo puso en el centro. Y luego dice así, le leo a Mateo 18. Este incidente es en Mateo 18, déjenme le leo solamente el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. No se refirió a los niños solamente porque son lindos, porque son preciosos, los queremos mucho, porque no son tiernos a todos nosotros. No se refirió solamente a eso, dijo un niño de estos que cree en mí. Se refiere a personas que tienen fe en el Señor Jesucristo. Hoy estos pequeños están aquí entre nosotros, como si Jesús los pusiera una vez más en el centro y nos comparten ahora un mensaje que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Así dice la Escritura en singular, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, manzón, templanza. Aunque algunos de ellos dicen es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y domino propio. Que es la misma cosa y si no me lo quieren creer, lo explicaron ellos aquí. No lo voy a explicar otra vez, pero lo explicaron, ¿verdad? O me van a responder. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo dicen la frase? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo? O me van a decir ustedes, o sea, ¿cómo, pastor? Espero que no. Pero ahora, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo ahora con los niños? Aquí me parece que tres cosas, quisiera concluir con tres cosas. Número uno, dependencia. Número uno, dependencia. Frutos. Los frutos se dan porque el árbol está plantado en la tierra, porque sus raíces están firmes en la tierra. Si usted y yo arrancamos esa planta, lo que sea, sea una hortaliza o sea un árbol, si usted lo arrancamos y lo quitamos de la tierra, entonces no da fruto. Si cortamos una rama, ay, perdón, agárrenlo antes de que caiga más allá. Si cortamos una rama, cualquiera de una planta, árbol, lo que sea, entonces también no da fruto. Así es que número uno, esto de dar fruto tiene que ver con dependencia. Y los niños saben eso de la dependencia. Mira, los niños de repente se creen superhéroes y esas cosas, ¿no es cierto? Y dicen que son muy fuertes y que pueden todas las cosas, pero llega un perro bravo o cae un trueno y ¿qué hacen? Se currucan con nosotros. Le podemos decir, pues no que muy fuerte campeón, pues no que superhéroe, ¿dónde están tus superpoderes? Porque ellos saben en el nivel de la realidad, saben que dependen de otros y por eso se acercan a nosotros. Y me parece que a eso se refería Jesús cuando dijo, cuando puso a un niño en el centro y luego dijo que debíamos ser como ellos si queríamos ir al reino de los cielos y que debíamos ser como ellos si queremos ser grandes. Entonces, número uno, primera cosa que nos enseña dependencia. Cuidado, hermanos, bajémosle a nuestro orgullo y a nuestra soberbia. El orgullo y la soberbia están ligados a los seres humanos. De hecho, lo dice la Escritura, también en relación a los niños, ahí en Proverbios dice que la maldad y que la soberbia está en el corazón del muchacho. La palabra que se traduce ahí en nuestra Escritura, rebeldía y demás, también es la palabra soberbia y dice que la vara de corrección la alejará de él porque la Biblia nos enseña eso, a disciplinar a nuestros hijos. Porque la rebeldía, la independencia, el creer que nosotros somos los meros meros, el creer que podemos inventar nuestra propia religión y creer a nuestra manera, está en el corazón nuestro, en los tuétanos de nuestro ser. Pero la manera correcta de seguir a Jesús, de vivir la vida, es ser como un niño dependiente, reconocer que somos dependientes, reconocer que solos no somos nada. Yo sé que eso al ser humano del día de hoy, a la cultura del día de hoy eso le rechoca, le saca ronchas, porque el día de hoy algunos pretenden enseñar que tú puedes y tú eres lo más grande y convéncete a ti mismo y ahí está la gente volviéndose loca frente al espejo, tú puedes Gilberto, tú puedes, nadie puede contra ti. ¿Ha visto esas terapias que algunos dicen? Es una especie de holocausto personal, es una especie de autoadoración, autoglorificación, diosificación podría decirse, por eso es tan grave este asunto, dependencia, para dar fruto hay que depender, hay que estar cimentado en algo. De eso habló Jesús también cuando habló de la semilla de mostaza, que ya saben, nunca dijo del tamaño de una semilla de mostaza, él no usó la palabra tamaño, no hablaba de tamaño de semilla, dijo, si vuestra fe fuera como una semilla de mostaza. Él mismo habló de eso cuando habló de sí mismo y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y es sepultado, él es la semilla de vida eterna, pero tuvo que caer a tierra y ser sepultado como una semilla, porque una semilla en tu mano no sirve para mucho, una semilla en un frasco en tu casa no sirve para mucho, pero si la pones en el lugar correcto, la sepultas, como Jesús fue sepultado, entonces puede dar vida. Y de eso habla el Señor, entonces de absoluta dependencia. Pero en el pasaje de Mateo 18, el texto dice así, les leo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, no era un niño de tres meses, evidentemente, era un niño que respondía a su nombre, Josafat, y volteó al Josafat mentado, como estos pequeños, que preciosos, ¿no es cierto? Los ve usted actuando y diciendo cosas, ¿no les caen bien estos chamacos? Si les caen bien, denles otro aplauso por favor. Si les caen bien. Quiere decir que si les caen bien. Dice el texto entonces que Jesús llamó a un chamaco, a un niño, a un precioso, le dijo Josafat, Isaías, porque estoy diciendo nombres de aquella época, o nombres judíos, ¿no? Y el chamaco tal vez volteó, sí señor, ven acá por favor. No, ¿para qué? No, no voy. Estoy jugando Nintendo. Estoy con mis... Ya me erogano, estoy en el tercer mundo. Le dijo, no, ¿verdad? El texto dice, si hay mundos y esas cosas, ¿verdad? En esos juegos. Dice que vino el chamaco, se puso en medio, el niño aquel. Y Jesús les dijo a todos la enseñanza. Segunda enseñanza me parece importante que emana de este asunto, y particularmente con los frutos. La decisión, la capacidad de escoger, los niños sí pueden escoger, por supuesto que pueden decidir cosas. Por eso sí debemos anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Si pueden cometer pecados, porque dicen mentiras, porque hacen cosas que están mal, y saben que lo hicieron, y que está mal, a veces hasta inventan. Los niños que son hijos únicos hasta tienen un amigo imaginario, ¿no es cierto? Y las cosas, las trapacerías que hay en la casa las hizo ese amigo imaginario, que regularmente el amigo imaginario hace muchas cosas. ¿No es cierto que los amigos imaginarios son tremendos? Sí. Y le echan la culpa al niño. Si pueden mentirnos, entonces también pueden tomar la decisión de entregar su vida a Jesucristo. El pequeñito, Josafat, Isaías, yo qué sé, como se llama, Jefté o como se llama ese niño, obedeció, siguió a Jesús. Por eso Jesús dijo, que cuidado de ser tropiezo a un niño, a un pequeño como esos, que creen en mí, dijo Jesús. Me parece que ustedes y yo, además de aprender de los niños, a depender de Dios, debemos aprender de Dios también, a tomar la decisión, de seguirle y de dar fruto. Porque la Biblia, cuando habla de los frutos del Espíritu, hoy los niños nos hablan de los frutos del Espíritu, qué bueno que no hicieron un CD sobre los frutos de la carne. Porque ahí en Gálatas 5, donde dice los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu, perdón, es amor, también dice antes, porque manifiestas son las sobras de la carne. Y dice algunas cosas, bien bochornosas y horribles, pero también dice algunas otras cosas que nos resultan no tan bochornosas, porque habló de la envidia y del celo y de la contienda entre nosotros. Las palabras griegas que se traducen ahí, hablan de las relaciones de personales quebrantadas. Y dice que eso son las sobras de la carne. Y hoy que iniciamos el mes de la familia, particularmente hoy que iniciamos el mes de la familia, deberíamos pensar, los frutos del Espíritu deberían ser parte esencial en nuestra casa. Si usted y yo comemos frutas, si tenemos la bendición de tener fruta en nuestra casa, nosotros tenemos una bendición, hay unos hermanos que tienen una bodega en la central de Abastos y nos hurten frutas y verduras, cuando no les llamamos nos enojan, el pastor no me ha llamado, pues les llamamos y nos llevan verduras y frutas muy lindos. Y en nuestra casa hay frutas ahí, pero ¿qué tal del fruto del amor? ¿Hace falta ese fruto hermano? Hermano varón, cuando usted llega del trabajo, todo cansado, hambriento, con ganas, y ahí está su sopa caliente, es su favorita la sopa, pero le da el primer sorbo y está salada. Usted necesita, como dijo el pequeño que estaba Armando, mi paisanito, él es mi paisano de Chihuahua, como dijo el pequeño, dijo la paciencia, eso como hace falta. ¿Qué dijiste pequeño? ¿Cuál es la frase que dijiste? ¿La paciencia qué? ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Sí! La sopa... ¡Mi vida preciosa! ¡Un granito de sal se te pasó! ¡Esta porquería está salada! ¡Fruto de la carnota! ¿No es cierto? O sea, ¿cuál fruto del Espíritu? Con los hijos, cuando se cae la leche y te cae encima de tu pantalón fuchsia. Los hombres no usamos pantalón fuchsia regularmente, pero es el color que le damos ahora. Fruto del Espíritu hace falta en la casa. Porque en la iglesia podemos fingir el fruto, en la iglesia podemos traer frutos, ¿cómo se llaman esos que son artificiales? ¿No es cierto? Porque en la iglesia te salvo. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. La paz de Dios está contigo, hermano. Amén. Así como borrachos en estado de buena onda. ¿Verdad que los borrachos tienen un estado de buena onda? Y dicen, compadre, tú siempre has sido mi amigo. ¿No es cierto? Eres mi hermano. Hay cristianos que cuando entran al templo se ponen como borrachos en ese estado. Y tratan de decir, hermano. Amén, hermano. Sí. ¡Gloria a Dios! Se le pasó el sermón dormido. Pero, ¿qué te pareció el sermón? Palabra pura de Dios. Es artificial. Es de plástico eso. ¿Sabe dónde se muestra el fruto del Espíritu? En la casa. O cuando vas en la calle y un pecero se te atraviesa. ¡Ja, ja! Aquí al salir del estacionamiento. ¿No es cierto? Peleándonos por salir del estacionamiento. Ahí se muestra el fruto del Espíritu. Dos enseñanzas hasta ahora. Número uno. Dependencia en Dios. Número dos. La decisión. Quiero que Dios muestre el fruto del Espíritu en mi vida. Estas virtudes. Es que en la Biblia dicen en singular el fruto. Pero luego son nueve virtudes. ¿No es cierto? Si son nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas en nuestra vida. Estas son las dos cosas entonces. La dependencia en Dios y la decisión de que los frutos de la carne sean cancelados en nuestra vida y el fruto del Espíritu esté presente en nosotros. Y una tercera cosa, que eso tiene que ver más con todos los adultos. Cuando Jesús puso de ejemplo a un niño, dijo, y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Como no conocemos las piedras de molino de asno en nuestra vida, en aquella época en cada ciudad había diez cosas de esas. Algunas personas tenían eso y cobraban por, así como al día de hoy hay molinos y demás, era una piedra muy, muy grande. La traducción a nuestro contexto podría ser la siguiente. Más le valdría que le amarraran un bocho ecológico al cuello y lo lanzaran desde la quebrada de Acapulco. Sería el equivalente ahora. Más le valdría que se amarrara un Volkswagen al cuello y se tirara a lo más profundo de un mar. Está diciendo que eso es algo muy serio. Está diciendo, no es que Dios odia a las personas, no, pero odia que un niño sea influenciado negativamente para perdición. A no creer. Hoy tengo muchos casos, muchas personas que cuando su hijo era un adolescente y empezó a crecer y empezó a enamorarse del Señor, decía que quería ser pastor, se la quería pasar en la iglesia y su mamá, su papá, hijo, no exageres, no tanto, hay que ir de vez en cuando, pero no tanto, te la pasas en el templo. Años después vienen llorando conmigo, ahora no hayan que hacer con él, porque es un rufián de primera, anda bien perdido en el mundo o anda bien perdida en el mundo y ahora están bien preocupados, porque ya le salió con no sé qué cosa, que ha tomado decisiones para cambiar su identidad, ahora andan con drogas o no sé qué. Pastor, oro por mi hijo. Sí, oro por su hijo, pero hace algunos años usted debió cuidarse de no ser tropiezo en la vida de su hijo. Y podemos ser tropiezo con los hijos de otros también. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros la iglesia, especialmente porque estamos en el mes de la familia. Cuidémonos de no ser tropiezo a nuestros pequeños, seamos puentes para que lleguen a Dios. Dejémosle llegar a Dios, es su naturaleza, los niños quieren encontrarse con Dios. Dios puso en todo ser humano pasión por Dios, Dios puso en todo ser humano un hueco que solo se llena con la presencia de Dios. El mundo, las filosofías huecas y un montón de cosas que hay en el mundo, en ocasiones nos llenan a perder esa parte de nuestra vida y nos condicionan a negar a Dios y a creer un montón de tonterías que se nos enseñan en el mundo. Pero todo niño, todo ser humano cuando nace, así como tiene una tendencia a pecar, también tiene una tendencia a reconocer a Dios y es justamente la disyuntiva de la vida. ¿A cuál tendencia seguir? ¿Hacia dónde camino? Y es nuestra obligación como iglesia ayudar a que cualquier personita se encuentre con el Señor Jesucristo. Es que, hermanos míos, tengamos cuidado en nuestra familia, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Que nuestros programas educativos para niños sean eficientes, que hagamos un buen trabajo. Porque si no, el texto es bien fuerte. El Señor ama a todas las personas, pero odia el tropiezo, especialmente para los pequeños. Dos enseñanzas entonces de los niños para nosotros. La dependencia en Dios y la capacidad de decidir, de escoger que los frutos del Espíritu estén en nosotros. Oremos, Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias por el mensaje que nos has dado a través de estos preciosos pequeños, a través de estos himnos, estos cantos hermosos. Señor Santo, estoy seguro que muchos de los aquí presentes queremos depender de ti siempre. Perdónanos por el egoísmo, la soberbia humana, natural en todos nosotros, Señor, que en ocasiones nos hace creer que tenemos el derecho de decidir cómo está la vida, cómo está la cosa del bien y el mal, perdónanos. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, queremos cimentarnos en ti, sembrarnos en ti para dar fruto. Y tomamos la decisión también, Señor, de que los frutos de las virtudes del Espíritu, el fruto del Espíritu estén en nosotros. Y que nuestra casa, Señor, en nuestras relaciones interpersonales de amistad, de noviazgo, de matrimonio, estén llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bendícenos a todos, Señor. Y por favor, te pedimos también como padres, como adultos y como iglesia, que nos dé sabiduría, Señor, para jamás ser tropiezo a un pequeño, para ayudarles a llegar a ti y a todos los seres humanos, niños y adolescentes y jóvenes y adultos, pero especialmente los niños. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno ahí en nuestro lugar, en el secreto de nuestro corazón, queremos hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname por creerme independiente, pero quiero regresar a ti, quiero entregarte mi vida, quiero cimentarme en ti, y reconozco que eres lo único grande que hay en este universo, eres el creador de todo, me creaste a mí y por alguna razón me creaste, para algún propósito me creaste, por eso, qué absurdo que yo viva lejos de ti, te quiero entregar mi vida. Si alguien le quiere decir al Señor, eso dígaselo, hay en su corazón, en la intimidad, en el secreto de su corazón, dígaselo. Y le invito a todos a que le pidamos a Dios que el fruto de su Espíritu se manifieste en nuestras vidas, especialmente en nuestra familia, porque no tendremos familias saludables si no está el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y por supuesto, también comprometámonos con Dios, hacer camino, ser puente, para que los niños lleguen a Él y jamás tropiezo. Señor, aquí estamos delante de ti, bendícenos. Y gracias por todo lo que nos enseñas en Cristo Jesús. Amén.